¡Copare! ¡Este uno va a cagar el pejuco! ¡Era volando por todos! ¿Qué fallo? ¡Listo este va! ¡Hágalo este! ¡Ahora voy yo! ¡Porque nosotros somos! ¿Quiénes? ¡LOS GATOS DEL NURSE! ¡Sí, copare! ¡Ya me va a sacar los pulmones por la retaguardia, compadre! ¡Ele, usted puede citarte la bulla! ¡Porque nosotros somos! ¡LOS GATOS DEL NORTE! ¡Yo y el toro! ¡Madre! ¡Va a subir! ¡Porque nosotros somos! ¡LOS GATOS DEL NORTE! ¡Copare! ¡Copare! ¡Ya yo como le hace! ¡Como que llego a chucar, aliás! ¡Ahí le voy a subir, compadre! ¡Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta! ¿Y el qué? ¡Se le metió la del caballo! ¿Cómo así? ¡La imitación! ¡Ah, bueno! ¡Hágalo usted! ¡Porque nosotros somos! ¡LOS GATOS ASOLEADOS! ¡Qué rico, aliás! ¡Dale la vuelta que está yo y cerramos! ¡Porque si da el público se nos va a aburrir! ¡Porque nosotros somos! ¡LOS GATOS DEL NORTE! ¡Saludos para mi marido! ¡Mi marido Lucero! ¡Por eso Nicolás Vidal ya no nos quiere traer! ¡Mírenme! ¡Porque toda la gente ahí se viene a reír de uno, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí le va! ¡Más que una canción es una reflexión! ¡Venga! ¡Más que una canción es una reflexión! ¡Venga!